¡Los luchadores y luchadoras! ¡Reciban el abrazo! ¡Reciban el frescor de nuestra tierra, de nuestro monte! ¡Reciban las energías de nuestra madre tierra! ¡Para la lucha cotidiana! ¡Por nuestros derechos! ¡Como trabajadores y trabajadoras! ¡Agradecemos profundamente este momento para dejarle nuestro saludo! ¡2.500 kilómetros para que lleguemos! ¡De Salta, de Santiago, del Estero, de Jujuy! ¡Y estamos aquí! ¡Estamos aquí porque somos convencidas! ¡Somos convencidos que con la unidad del campo profundo, de la ciudad profunda, vamos a revertir, revertir este revés que estamos teniendo en nuestro país, con este gobierno de derecha, con la unidad de ese campo invisibilizado, que resiste, que resiste, que es el que garantiza la verdadera soberanía alimentaria de nuestros pueblos. ¡Es el campo profundo! ¡Es el campo profundo! ¡Estamos allá! ¡Defendiendo nuestro monte, nuestras semillas! ¡Y también para que nuestras futuras generaciones no solo permanezcan en esas tierras ancestrales, sino compañeros, compañeras! ¡Muy seriamente tenemos que resolver como pueblo organizado una verdadera reforma en área entera y popular!